Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la musiquita? Bien, a mí es una alegría, me parece algo hermoso. Ay, contanos, ¿tuviste una buena experiencia? Yo agradezco la posibilidad de realmente hablar a alguien que pueda hablar bien de mi querido Jorge Porcel. Mirá, yo trabajé dos años y medio con él. Hice un año acá en la Argentina, que ese último año fue Bebitas y Bebotes. Ah, claro, sí, me acuerdo. Y hacíamos en el Teatro Metropolitán, se pudrió todo. Y en ese año también hice dos viajes a Centroamérica y demás. La verdad que yo tuve la mejor experiencia con él. A mí todo esto me supera y me pone nerviosa, ¿no? Porque es un tema que da para tanto y tanto desmenuce de cosas, ¿no? Porque decir, introducir como decir, no acepté el programa porque tenía que hacer miau. Tú, ¿me entendés? Yo en Miami tenía que decir, a la cama con Porcel. ¿Y pero qué? Y eso estaba mal si el programa se llamaba a la cama con Porcel. Totalmente. Si tengo que decir miau porque es gatitas y ratones, es como que no... Y se va sacando todo como de contexto y viste... Bueno, pero es lo que le pasó a ella, Adri, cada uno lo vi... A ver, entiendo lo que decís. Sí, pero si te están llamando para hacer gatitas y ratones y tenés que decir miau cuál es el problema. Está bien, yo no digo que no. No explicaba ser gato. No, yo estoy hablando de lo que escuché. Perfecto. No, está perfecto, pero lo que digo es, a ella le pasó eso y vos lo hubieras aceptado y no tiene nada de malo, es lo que ella sintió. Sí, pero no mezclemos todo. Si te invitan a un programa, a hacer un programa. Yo entiendo lo que dice ella, porque cuando vos estás en un programa y te dicen, bueno, el director, ahora vos haces esto, 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 yo tenía la posibilidad, ella lo sabía de antes, tenía la posibilidad de decir, me bajo de este proyecto, no me gusta, no, hacerlo igual, pero a medias, después decir que para ella eso era ser gato. Yo no lo interpreto así. Eso no implicaba ser gato. Aclaremos, no implicaba ser gato. Que vos me digas, no acepté porque el papel era muy chiquito, no era lo que quería, todo bien, pero no implicaba ser gato. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo llegaste a esa oportunidad? Yo, o sea, a ver, fíjate que al estar en ese contexto, en esa época, si vamos al caso, todos hacían lo mismo. Todos los capocómicos. Había que denunciar a todos. Ah, bueno. ¿Las mujeres también? No, no, a todos los hombres. Estaba naturalizado eso, que el hombre buscaba eso. ¿Por qué? Porque si te echaban a vos, era porque estaba tu paralela que sí lo hacía. Claro, digamos, había mujeres que lo usaban como... Que pensaban, estaba... Exacto, como moneda de cambio, digamos. Claro. Como para escalar. Entonces, había muchas mujeres que sí lo aceptaban. Sí. Entonces era, tengo a Karina Mazocco, que no tranza, o tengo a Karina Mazocco, a esta otra, que hace esto, pero también tranza, también hace lo otro que yo quiero. Pero eso no significa que esté bien. Era un combo. Eso no significa que esté bien. No, pero nos estamos haciendo un cuadro de situación. No, no, pero digamos, estamos hablando... Pero es obvio que... Pero Adriana... Pero estamos hablando de hace 40 años, vamos a denunciar a todos, entonces. No, por eso te digo, estamos en el programa diciendo... Todos... Estamos en el programa diciendo... Perdón, Débora. ...que se neutralizaba, que era así. En todas tus experiencias laborales, en todas te tiraron onda, te tiraban un centro. Lo que pasa es que yo prácticamente, yo desde que dejé el circo me vine a Buenos Aires, mi trabajo ha sido boliches y demás, y conocí a Porcel, hice esos dos años y medio con él, que un año y medio estuve en Miami. Cuando volví, yo busqué un representante para seguir haciendo algo, que me vine porque quise, aparte, no por ningún problema con el gordo ni nada, y me manda a hacer un casting. Voy a hacer el casting, yo, bueno, viene y me dice, quedaste, dice, qué sé yo, pero bueno, hay que hacer algo más, ¿viste? ¿Algo más? ¿Qué le digo? Sí, ¿viste? Porque quieren, dice yo. Ah, no, 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 le digo, no, bueno, avísame cuando haya otro casting, avísame. Nunca más lo vi al representante. Claro, perdiste el laburo, elegiste, claro. No vi al representante, ¿por qué? Porque yo descarté esa posibilidad porque no iba por ahí. Claro. Terminé haciendo delivery desde mi departamento en tribunales, ¿me entendés? Sí. Después trabajé con Sofovich y demás. Eso fue todo lo que hice a nivel estos capos cómicos. ¿Por qué? Porque de alguna manera después me dediqué a cantar, a otra cosa, porque si no es por el lado de la vedette y qué sé yo, no es lo mío. Sí. Porque me encontré, sí, con eso. Pero con Porcel te fue bien, no tuviste situaciones. Y este propósito, te digo, vamos a denunciar a todos desde hace 40, 30 años atrás. Pero Olmedo no. No, de Olmedo hablan muy bien. Olmedo lo han reivindicado. Bueno, no van a ser todos, nunca todos encierra a todos. Pero vos generalizaste respecto a todos, ¿no? Por eso, nunca todos encierra a todos, pero vamos a denunciar un 60, 70 por ciento. Perdón, el tema es que hoy se puede pensar, hoy recién se puede pensar, que esa pérdida de laburo que vos tuviste no tenía que haber pasado. Digo, en ese momento era bueno la regla y yo para sostener mi calidad de vida, mi forma de ser, no voy a transar con esto. Hoy se piensa que esas personas fueron victimarias en un tiempo donde todo estaba naturalizado. Claro, pero viste, seguramente en mi lugar sí entró la que lo hizo. Yo voy a tomar. Y este era el problema, que lo permitíamos. También lo permitíamos. Lamentablemente, no estábamos las mujeres preparadas ni fortalecidas como para defender eso. Claro. Pero sin duda que lo permitíamos. Ahora, ¿qué edad tenías vos cuando esta persona se te presenta con la propuesta? ¿Volviendo de Miami? Sí. 25. Bien. Y bien plantada. Sí, yo no venía del palo. Yo venía de la familia, de trabajar siempre en un lugar como el circo, con la familia, qué sé yo. No se me ocurría nunca ir por el lado de la tranza. Aparte, creo que era como que no lo necesitaba. Y yo decía, bueno, hay lugar para todas. Sí, sí. Hay lugar para las que trabajamos de verdad. Porque también yo digo, por ser, ¿por qué me eligió a mí para ir a Miami? Sí. O para ir a Centroamérica y demás. Sí. Y yo creo que me eligió no por ser ni la más linda ni la más talentosa, por una conducta. Ajá. También me eligió por una conducta. Sí. Donde creo que me probó en los viajes a Centroamérica. Sí. Y de todas las que viajamos a Centroamérica, a mí me dijo solamente. Ahora, ¿sabías de otras compañeras que tenían que pagar peaje? Yo nunca supe puntualmente de alguna, alguna que le molestaba o qué sé yo. Pero también yo veía la conducta. Yo soy como muy fuerte, muy seca a la hora. No soy, no te beboteo. ¿Me entendés? Sí. Entonces no te hago creer que porque te estoy beboteando, dame el trabajo y vemos qué pasa. ¿Me entendés? Claro. No te quedan dudas conmigo. Totalmente. De hecho, un día estábamos pasando letra con el gordo en Miami, ya después de mucho tiempo de trabajar junto, que se me abre la pollera, yo tengo una pollera larga y me dice, ah, pero qué lindas piernas tenés vos. Ay, déjame echar las pelotas, gordo, y me tape. Sí. ¿Me entendés? Sí. Vos decís que la mujer que beboteaba, de alguna manera estaba como cantando trucos, digamos. A diferencia mía, la que se quejaba, en vez de decirle, déjame echar las pelotas. Claro. Ay, gordito. Claro, claro. ¿Me entendés? Claro, claro. No, es que también debía haber mujeres que... Esa actitud de la mujer que está... También debía haber mujeres que se erotizaban con la idea de tener algún romance o alguna situación con Jorge Porcel. No, no, quizás con el trabajo. O también. Ganarse mejor el trabajo, tener un mejor libro o un mejor... Claro. Igual creo que estamos mezclando un poco las cosas. A ver, ¿por qué, Débora? Entiendo lo que apuntás y molesta cuando uno tiene ganas de hacer bien las cosas y quizás del otro lado quieren buscar el camino menos sinuoso y más sencillo y más rápido. Estar bien plantado no significa que no pasen cosas, vos tuviste la suerte, hay un montón de mujeres que están bien plantadas y que lamentablemente enfrente tienen un tarado que no lo valoran. Entonces, porque si no, con cada una de las personas que hablamos nadie hizo nada, entonces decimos, ¿con quién garancho dieron el paso estos señores que finalmente parece que nadie hizo nada? Entonces, a lo que apunto es, estaba naturalizado, lamentablemente estaba naturalizado. más de una mujer, no estoy diciendo que todas sean víctimas, en alguna oportunidad lo dijo Tartul otro día y creo que coincido con respecto a una moneda de cambio que puede ser ilícita o moralmente cuestionada, pero era legal. Pero hay un montón de otras tantas que no les quedaba otra y que lamentablemente si no hacían eso, se quedaban sin laburo. Y no, por eso eran menos que las que estaban bien plantadas y lo hacían. Y vos recién decías, y con esto te dejo que digas lo que tenés ganas de decir, entiendo que estaba naturalizado y que muchos lo hacían, entiendo que no lo hacían todos, que la gran mayoría o una gran mayoría lo hacía. Está mal. Entonces, cuando las cosas están mal y pasa el tiempo y las mujeres pueden hablar, mujeres u hombres, en este caso son mujeres, ¿quién te dice el día de mañana escuchamos a algún señor hablando? Sí. Nunca se sabe. En este caso les da más vergüenza a los señores, las mujeres se están animando. Lo que les fue sucediendo, no es cuestionable si les pasó y lo dicen, si hay que denunciar a todos, igual denunciamos a todos si lo hacían todos. Adriana. Por supuesto, a ver, por supuesto, a ver, yo hablo por mí y por mi percepción de la cosa, desde ese momento, como estaba tan naturalizado, obviamente me preguntaron cómo llegaste, cómo fue, cómo sucedió. Yo un día, estaba en Mar del Plata, me invitan a la cena de estreno de su espectáculo, yo no lo conocía él todavía, cuando voy entrando me van a presentar a él y me decían, vos vas a trabajar conmigo este año. Eso me encantaría, yo digo, ¿de qué pretende? Me sentía en el medio de la mesa, estaba en la otra punta y me decía, vas a trabajar como de lejos. Yo, me encantaría, qué sé yo, todo bien. Un día agarra, me manda a decir, traete la bikini, yo estaba en el circo en ese momento, traete la bikini, tu bikini de piedras, suecos, qué sé yo, que vamos a hacer fotos para Centroamérica. Sí. Yo, dale, agarré. ¿Y qué era lo mío? Siempre pensaba para decir que no hay tiempo. Por supuesto, claro. Por ahora, está todo bien. Claro. Hice la foto, todo bien. Entonces yo, seguí, 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 trabajé en el año acá en Buenos Aires, en teatro, en televisión, qué sé yo. Después él tenía en el teatro, le viste que él hacía en el camarín en las patas del escenario, en oscuro, porque no podía estar subiendo escalera ni nada. Claro. Entonces cuando yo salía por ahí, él venía, vení, 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 vení. Tengo una propuesta grande, vos te prenderías. Sí, lo hago de una. Yo decía, ay, ¿por dónde viene esto? Esperabas el pecho. Claro, esperabas. Esperabas el pecho. Esperaba, por supuesto. Y recién dijiste algo muy interesante. Sin duda. El beboteo no habilita. A ver, el beboteo puede ser un juego mutuo, ida y vuelta, pero hay un momento en el que cuando el beboteo pasa a otro nivel, que no está bien, por más que haya un beboteo en el medio, no significa que te haya habilitado. Pero a Adriana le cortaba de cuajo. Ese era tu método, cortarlo de cuajo. A ver, cuando él me decía, venís atrás conmigo, yo decía, sí, como no, me encanta. Sí, como no, contá conmigo. Pero era, como así, una propuesta de trabajo. En ningún momento yo le, o sea, le daba un lugar como para que él piense que sería capaz de tranzar con tal de ir. Porque en mi cabeza estaba para decir que no hay tiempo. Claro, claramente. Ventura va a hacer la visa, acá está el vestuario, es todo cierto. Exacto. ¿Qué trajiste, Ventu? ¿Qué tenés ahí? Yo traje sobres de Porcel, de Jorgito Porcel, de la partida del gordo en determinado momento. Una partida bastante silenciosa, hay que ver... Sí, solitaria, ¿no? ¿Eh? Solitaria, ¿no? Una partida solitaria, Diego. No, solitaria no, con su familia, con su mujer Olga y con su hija María Sol, que era una hija del corazón. Algo que nunca se entendió fue por qué Jorge nunca terminó de asumir su condición de papá. Jorgito Junior, Jorgito Porcel Junior, siempre decía que Jorge como papá había sido un mal padre porque nunca lo había, digamos, habilitado para formar parte de su grupo familiar. Su mujer terminó mendigando en barreras ferroviarias de zona norte. Este, estoy hablando de Norma de Mauricio. Y quiero decir algo, ¿no? Porque hay que ver en la época, este, época de la que estamos hablando, ¿no? Con respecto al contacto que pudiste haber tenido. Porque hubo épocas del gordo, por ejemplo, cuando estuve en pareja con Carmen Barbieri, fueron varios años. O cuando después tuvo casi seis años con Luisa Albinoni, ahí Jorge se bajaba el caballo porque sabía que tenía, digamos, la policía adentro del circo. Entonces no se podía extralimitar o no podía generar. Entonces ahí eran épocas que se cuidaba. Y la última época ya refugiado como pastor evangelista en una silla de ruedas en Miami, lo liberó de todo este tipo de situaciones. Donde generalmente yo creo que era el gran responsable de todo este tipo de situaciones. Pero Luis, se fue sin aplausos, ¿no? Sí, pero atención a una cosa. Yo laburé con él. Yo sé si hubo aplausos o no hubo aplausos. Y varias temporadas laburé con él. Y te puedo decir que era el gran recaudador. Pero también era un tipo taciturno, hermético, difícil de abordar. Cuando entrabas, sacaba la simpatía a lo mejor a jugar. Pero también es cierto que había mucha gente que le acercaban que no tenía otro camino justamente porque no tenían capacidades artísticas. Entonces venían sin saber caminar un escenario, sin saber bailar, sin saber cantar. Y entonces cuando la veía el gordo decía, ¿y vos qué sabés hacer? Nada. Las Kenny. Y entonces las Kenny terminaban, digamos, con otro destino. No nos gusta, la realidad era esa. Claro, claro. Bueno, es un punto importante ese, ¿eh? Totalmente. Vamos a escuchar la segunda parte de la nota a Sandra Domínguez, en donde nos contó esto. Fíjate. Me llegó una información que existía el famoso cuartito de Porcel, donde Porcel recibía a jovencitas que eran muchas veces entregadas por su mamá. Esto también me lo confirmó en su momento Sandra Villarruel. ¿Es así? Bueno, lo que sí yo vi, no me lo contó nadie, es que en el camarín del Canal 9 de Jorge Porcel había filas de chicas esperando entrar al camarín de él de a una. Había filas de chicas esperando entrar al camarín de él de a una. Vos tuviste situaciones quizás humillantes o difíciles con Mario Zapá. Él te hizo una propuesta indecente. No, la cosa con Zapá, pero no le debo yo, por ejemplo, como Sandra Villarruel, la carrera a Zapá. Cuando yo estaba grabando el sketch, que era un sketch que yo, la verdad, que sobresalía, por lo bajo me decía que yo tenía que pagarle ese sketch. Pero, pará, pará, ¿qué era pagarle? ¿Cómo tenías que pagarle? Él decía, vos te estás luciendo mucho acá, me tenés que pagar, y no quiero un ratito con vos, sino dos horas en un hotel directamente. Me lo decía en el momento que lo estaba grabando. Entonces, íbamos a hablar de capocómicos. Que hacían esas cosas, chicos. No, está bien, prepará, pará. Que no me acribillara casi todo. Ay, no, 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 directo, cortito y al pie. Dos horas y media en un hotel, chicos. Y ahora con lo que remató eso de que, bueno, todos hacían lo mismo, todos pedían lo mismo. No, todos no, el negro hormedo no. Lo venimos destacando, el negro hormedo lo venimos destacando. Sí, todo el mundo habla maravilloso. El negro era un inmaculado. Luis Sato Bores, Juan Carlos Calabró, chicos, hay mucha gente. Sí, sí, sí. Hay mucha gente. Alfredo Barbieri, por más que haya sido... Algunos de los que nombraste no pondrían la mano en el fuego. Y si querés, tengo listas. Dividirías aquellas cuestiones que tienen que ver con el delito de las que no. Porque vos estabas hablando hace un rato, todos hacían lo mismo. Ahora, el contexto cultural está definido por los usos y costumbres. El adulterio era delito. El femicidio no existía. Sí. Ahora, en el medio de todo eso... Pero eran adulteros y mataban igual, ¿eh? Total, pero eso es otra cuestión. Digo, estaba tipificado conductas que hoy quizás son más normales, aunque las podamos tachar de antisociales. Sí. Pero lo cierto es que la libertad sexual estaba en juego. Si eran mayores de edad y podían elegir, como te haya tocado a vos, la posibilidad de hacer o no hacer en función de un trabajo y que eso quede en tu fuero interno, perfecto. Pero el problema, que sigo insistiendo, es cuando vos te veías obligada y no tenías opción a decidir. Claro. ¿Qué pasaba? Pero en un movimiento que era colectivo. Y te voy a decir algo que mucha gente lo sabe y no lo dice. Cuando hablaban del cuartito, no era solo de Porcel, cuando era el cuartito de... Había otros capocómicos que desfilaron por Canal 9. Sí. Era la historia del capocómico con, digamos, la chica de turno. Sí. Pero nadie recuerda que en esos cuartitos no había techo. Entonces, el que estaba iluminando o el que estaba cambiando el cable ahí arriba... Veía todo. ...tenía una platea VIP de la situación que vivía en el cuartito. Era mal que no había celulares, Luis. Y alguno ha guardado hasta un video. Ah, bueno, ¿qué? Solo lo manejaba uno. Había como un jueguito... Era peor. Peor. Participaba mucho. Peor. Era un espectáculo, un circo romano. Por el capocómico, había un séquito también, que no pasaba solamente por el capocómico, ese que pensaban. Ah, había que pagarle a hogarios. Y claro, no, o sea, había como chicas para todos. Claro, claro. Como dice, había una fila para el cuartito. Esas chicas sabían que no iban a firmar contrato. Claro, claro, claro que sí. Vamos con Mati Vázquez. Mati, estamos contigo. Cari, en relación a lo que estaba recién remarcando Luis, es tal cual. Esos cuartitos no tenían techo y muchos aprovechaban para hacer tomas, imágenes y por qué no algún video. Y con esos videos después también se extorsionaba esta situación de poder tener material prohibido del capocómico para después quizás apretarlo de algún modo. Y algo más que dijo Sandra, que vale la pena remarcar, Sandra decía que por ser se animaba a coquetear o apurar a las mujeres que no tenían al lado un hombre, un marido o que no eran de renombre. Es decir, a las que recién arrancaba. Una mujer consagrada, entre comillas, no se iba a meter en el barro. Hay un contexto. Claro. El contexto habilita. Y otra cosa, también los victimarios en este caso, hoy los podemos reconocer así, no es que tiran al voleo. Digo, van buscando justamente. Y hay una clave que no tenemos que olvidar, que se llama consentimiento. Hoy por hoy puede pasar, seguramente en muchas empresas, donde hay una mujer acosada y cuando la desplazan a la acosada, dejando a la acosadora en el mismo sector, es un delito. Debe haber un protocolo ciego por el cual esa mujer debe atreverse a denunciar sin pagar consecuencias. Adriana Dominguez dijo que había chicas para todos. Sandra, Sandra. Perdón. Sandra. ¿Sandra lo dijo? Sandra, no. Ah, no lo dijo, no lo dijo, no lo dijo Adriana. Adriana Mendoza. Hice una fusión de nombres. Sí, sí. Perdón, me pasa a veces esto, escúchame. Dijiste que había chicas para todos. Claro. A ver, contanos. Porque siempre, también cuando, viste que uno dice, no, porque en el ambiente son todas iguales, que se yo. Pero, no, no, yo creo que había como un lugar distinto para todas. Claro. Digamos, estaba la que pasaba, que capaz que estaba en un capítulo, en dos capítulos. Y la que no. Y ya se terminó. Estaba la actriz, que realmente era la que sostenía el sketch y la que se yo. Estaba el cuerpo de baile, que por ahí a esas chicas no las molestaba nadie. O quizás a uno le pintaba un cara, cualquiera del séquito del capo cómico. Sí, alguno de los productores. Y quizás sí se podía sentir acosada. Sí. Pero, te digo, había chicas para todos. Las bailarinas eran las que realmente sabían bailar. Claro. La actriz, o la que hacían el sketch, que era la que podía actuar. Y las otras eran las Kenny. Totalmente. Y por ahí sería el espacio para esa chica que hacían la cola en el... Que encontraban la oportunidad para ir con ellas, claro. ¿Y cómo era la camaradería? Que creían que iban a ser famosas. Claro. Que creían que iban a ser famosas. Quizás no le daban ni siquiera un capítulo. Claro, pero todas lo que buscaban en... Eran trabajar. Exacto. Que por ahí también... Consagrarse, pasar a la pantalla. Y por qué hablamos de los capos cómicos. Porque la mitad más una de las mujeres de la Argentina pasaron por esos programas. Claro. Pero creo que tampoco pasaba solo por los capos cómicos. Pero sabemos que en muchas cosas, en novelas, telenovelas, qué sé yo, han pasado cosas también de acoso. Total. ¿Y te pasó, Adriana? Pero no es que hay mujeres que pasa por el... ¿De alguna colega, alguna compañera que se negó a dar favores sexuales, que la borraron de un plumazo, que se quedó sin laburo? ¿Alguna historia así que recuerdes? No, no que yo sepa, fehacientemente no. No sé si no cuentan. Claro. ¿Y cómo era la camaradería femenina en esa época? Y hay de todo. ¿Qué te quiero? Yo no sé. Yo trabajé... Yo he sido muy noble. No, no, que parezca que soy la madre Teresa de Calcuta. No. No. Pero sí que, por ejemplo, yo soy como de ayudar. Y si no te sale el paso, dale. Decir la letra porque si no te paso por arriba no puedo esperar que vos digas y... No puedo esperar. ¿Me entendés? Y una amiga mía me decía, venenito, 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 venenito. ¿Me entendés? Como diciendo, tenés que ser más mala. Ah. Como decir, yo siempre fui a hacer la mía, mi trabajo. Pero en situaciones de acoso, ¿qué hacías? ¿Mirabas para el costado? No, 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 no me di cuenta o por ahí no... Ya te digo, no tuve tantas experiencias. Mi experiencia fuerte con un campo cómico fue por Cell. Donde no trabajé tan masivamente, quizás en eso, no sé. Pero vos lo reivindicás a él, pero ayer cuando, no sé si viste el programa, cuenta el marido de Camila Pericé que... Sí, ahora lo vi. ...tuvo que zafarse, digamos, de una situación con una sevillana porque por Cell la acosó dentro de un auto con el tamaño que tenía por Cell, que yo lo vi por televisión, pero vos lo viste en vivo. Sí, 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 sí. Sabías lo que era lo mismo Nanín. Cuando se bajó del auto tendría que haberlo denunciado en la policía. No es tan fácil. En esa época no. No es tan fácil. Entonces por eso estamos, que traemos una cosa de otra época. De otro contexto. Sí, estamos mirando totalmente... ...con un hombre muerto... Sí, está bien, Adriana, pero igual, es verdad, estamos mirando con estos nuevos ojos que tenemos una situación que se vivió en el pasado que era común en ese momento. No tenemos que entrar a desmenuzar tanta cosa. Sí, sí. Pero no era tan fácil en ese momento denunciar. Pero no justificar, digamos. No, yo no justifico. Hay una diferencia entre comprender y soslayar a la figura porque eran otras épocas. No, 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 no. No justifico si digo que estaba naturalizado, que las mujeres lo aceptaban, que todos, la mayoría de los hombres... Pero no todas lo aceptaban. No, no, no. A Serviné, dos, digamos, Pericé y Nanín, no lo aceptaban, de hecho lo padecieron. Claro. Había víctimas. Vuelvo a decir, cuando digo todos, no significa todos. No, no es general. Claro. La mayoría de los hombres lo hacían, la mayoría de las mujeres lo aceptaban. Y no que aceptaban transar. Pero, Adriana, mirá, vos recién aceptás. Aceptaban decir, ay, qué fastidio a este hombre que lo tengo encima todo el tiempo. Mirá que, uy, que te voy a clavar esto porque si no me dejas de molestar. Pero, Adriana, mirá... Seguís trabajando con ese peso. Vos recién decías, ¿por qué no se bajó y lo denunció? Y te voy a poner un ejemplo, claro, extremo. Lo asumo, no digo que no. Pero Alicia Muñiz denunció un montón de veces a Monzón porque... Ah, bueno. Pero, pará, entonces digo, iba a denunciarlo, se le mataban de risa en la cara y terminaban tomando un whisky con Monzón. Entonces digo... Pero sigue pasando también eso. Bueno, pero eso no significa que esté bien. Lo que digo es, si uno se pregunta en ese momento por qué no bajó y lo denunció y porque probablemente se le hubieran matado de risa en la cara, no le hubieran dado ni cinco de pelota y se hubieran ido a tomar algo con el gordo porcel. Entonces... Seguro. Era una época difícil. Hoy sigue siendo difícil. Imagínate en ese momento lo difícil que hubiera sido que ella denuncie que un capo cómico se quiso pasar de vivo y que ella le puso... Es más, si él hubiera dicho que le puso una sevillana acá en el cobote, probablemente ella hubiera terminado de denunciarlo. Es verdad lo que decís. Lucas. Sí. Adriana, te quiero preguntar porque vos encaraste ahora el medio también desde otro lado, ayudando a Flavio, produciendo, te has convertido en empresaria. Digo, ¿te ha tocado que venga alguna chica o escuchar de algún teatro? ¿Te ha tocado a alguien a refugiarse en vos? Digo, ya teniendo toda esta experiencia y curtida, vos, como para aconsejar, ¿has visto? No. No, no. No, la verdad que no. No sé si porque terminan transando o porque se las arreglan solas o porque no les molesta tanto o porque no hay tanto de eso ya. Claro. Debe haber menos, seguramente. La verdad hay mucho menos. Seguramente. Hay mucho menos. Si hoy un hombre no te puede salir a conquistar porque ya le decís que la segunda vez que te trajo una flor es y te está acosando, digamos. No, pero no seamos extremistas. Hoy está difícil también para los hombres. No seamos extremistas. Si un señor quiere seducir a una señora, ¿puede seducirla? ¿Por qué no vamos de un extremo al otro? Cualquiera puede seducir a cualquiera. Gracias por el auto, gracias por la... Claro. Si el señor es un degenerado, si el señor es un degenerado, probablemente... No, gracias. Con el primero me quedo.